No, aunque me juraras que todo ha cambiado, que no, ya no te extraño, ya puedo vivir con tus indiferencias, guarda de tus ofensas, que no, no. No, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo que ayer. Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, no, aunque me juraras que mucho ha cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado, no me pidas nunca, no me pidas nunca que vuelva jamás. Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, 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 aunque me juraras que mucho ha cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado, no me pidas nunca que vuelva jamás. Carlos Lico, cantándolo hasta tu ventana. Si te gustó, dale a la manita arriba. Gracias.